Este es el remix, Gran Jester, Manati Valentino, Imparables Yo sé lo que tú realmente quieres, sexo y pasión más Que te haga el amor pero vos no entendés Es que ya esas cosas no están de moda Y haciendo el sexo mami vas a enamorar Quiero compasión, sexo, compasión No sé ser egoísta que quiere sexo, compasión Mamita quiere sexo, compasión No sé ser egoísta que quiere sexo, compasión Tal vez estás pensando que me creo adivino Les presento en el remix a Magnati Valentino Tú sabes me vuelves loco y te desnudo con mi mente Espero que la realidad no sea tan diferente Y es que tú me vuelves loco, loco No sé qué va a pasar en el futuro si te toco Lo que yo quiero es comerte poco a poco Porque si no lo quieres sabes que te desenfoco Cariño quieres sexo y pasión Si ya te entendí, bellaqueo hardcore Un poco de eso y de lo otro con amor Ya tú me conoces, te dedico a esa canción Baby, come on Cariño quieres sexo y pasión Si ya te entendí, bellaqueo hardcore Un poco de eso y de lo otro con amor Ya tú me conoces, te dedico a esa canción Baby, come on Tú quieres sexo y compasión Tú me haces codices Tú quieres sexo y compasión Tú quieres sexo y compasión Tú quieres sexo y compasión No seas egoísta que quieres sexo y compasión Ella es pura candela, bella como de TV novela Esperando que me deja vela, esa damisela Si me da la verde me la como yo como cazuela Y te dejo como carabela Bueno mamacita quiero yo contigo una conexión Esa es la intención, nunca te ves al titarle a ese boom Que hace que mi cuerpo te haga zoom zoom Entiendo lo que te digo, imparable Yo quiero tocarte y acariciarte, baby, déjate llevar Quisiera robarte un beso y que caiga en mi enfuelvo No te miento, es lo que yo siento cuando yo te veo y no me lo creo Y tú sabes, el procedimiento te hace lo imposible y eso yo lo veo Pero no te sale, miras indecente y hoy imprudente desnudándote en mi mente Quieres que lo intente y que experimente porque es evidente que por mi tú estás demente Quieres sexo con pasión No seas egoísta que quiere sexo con pasión Oye, se presenta el general Grand Chester para el mundo intero Grand Chester, junto a la Química Perretino Magnate y Barretino Los imparaban Pa' que shepa Y Real Productions Brisa a balón Daza, Jake Danny Musti Abusando Fade Pa' que shepa Este, esto es pa'l mundo Colombia y Puerto Rico Oye, en general Tienen su combine Por favor Bambuja Ahori Bambuja Ahori